Hola Díganme que ya me escuchan, díganme que sí Y no, ¿saben qué hice? ¿Me escuchan ahora sí? Hola ¿Me escuchan? A ver, díganme si ya me escuchan bien Please, díganme que sí Hola, les mando saludos a todos los que están entrando Y los que se quedaron esperando, también les mando saludos grandes Tuve algunos... Díganme si me escuchan bien, porfa, porfa Necesito saberlo Porque no me estaba escuchando bien hace rato Y... ¡ay, muy bien! Ya somos seis mil, siete mil personas Muchas gracias que no se escucha ¿Neta no se escucha? Díganme si se escucha bien No me engañen, por favor, porque hice todo lo necesario para que se escuchara bien Y es que no los veo A ver, déjenme leer Que sí me oigo Y me escucho muy bien ¿Qué quiero saber? Porque tengo estos... Audífonos, ¿ya saben los? Los del iPhone Y dicen que son... Micrófonos Entonces quiero saber si me escuchaban bien ¿En qué televisora te gustaría trabajar? ¿Te va a estar cada televisa? La verdad, en ninguna Yo estoy muy feliz, muy, muy feliz en Pox Es el mejor lugar donde pude haber llegado a trabajar Entonces... O sea, no lo digo por choro O sea, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo Zapping Cambiándole entre la serie mundial Y cambiándole SmackDown Porque eso es lo que más me gusta Me encanta Entonces, yo estoy muy contenta de trabajar con Pox Estoy muy feliz ahí Pero se baja el volumen No escucho nada Ay, no, no seas menso ¿Cómo que te pongo nerviosa y no escucha? Es que no estoy en la compu Estoy en mi celular Se supone que esto es un micrófono Se supone Me engañaron No se escucha nada No se escucha ¿Qué hago? No sé qué hacer Y además... O sea, no se escucha Y además... Y además... Además no me ven Y además... Y además yo no los puedo ver A ver... Como que la luz estaba malísima, ¿no? Ahí nos vemos Mejor Que si me gustaría trabajar en Televisa Deportes No me gustaría trabajar en Televisa Deportes Estoy muy contenta Muy feliz en Fox Y ahí me voy a quedar Eh... Ricardo, Iván ¿Por qué no vas y le pides eso a tu mamá? Estaría chido, ¿no? Estaría increíble que le hicieras así Eh... Híjole, no veo bien Pues que no se escucha O sea, no lo logré No se escucha La gente... Hay gente muy buena onda Y hay gente muy pendeja Que el gordo que me administra la página No sé quién es el gordo que me administra la página Obvio si tengo a alguien que me administra la página ¿Sabes? Porque puedo Y porque quiero Ay, me voy a caer Estoy a punto de caer Creo que tienes que alejarte ¿Alejarme de dónde? ¿Qué hago? No sé qué hacer Ayer Traté de hacer un ejercicio de preguntas y respuestas Y... ¿Y quién dijo que se escucha? Me lo dijo Jimena Sánchez Como... Aquí soy yo Aquí estoy yo ¿Cómo le hice para contestar? No sé Bueno Eh... Ayer hice un ejercicio de preguntas y respuestas Y me cuesta mucho trabajo porque de repente se empieza a bloquear de tantas preguntas Me preguntan muchas cosas Entonces creo que es mucho mejor hacerlo por acá Entonces si me empiezan a preguntar cosas Yo se las voy a contestar ¡Au! Quita los audífonos ¿Se escuchan mal? Hola, hola, hola No sé qué estoy haciendo, ¿ah? Ok, entonces me los pongo así ¿Es mejor? ¿Así escuchan mejor? Bueno, ok Entonces vamos a empezar Me voy a cansar horrible porque estoy cargando el celular Vamos a empezar con el juego de preguntas y respuestas Ustedes me pueden preguntar lo que sea Obviamente son vulgaridades y así Evítense de perder el tiempo Porque no se las voy a contestar Entonces pregunten cosas que saben que se las voy a contestar Yo saben que en el fondo, muy en el fondo Soy muy presa Y entonces de repente Aunque no lo crean Entonces no les voy a contestar muchas cosas Así que Si no le fueran hasta las chivas ¿A qué otro equipo le iría saludos desde Monterrey? A ningún otro La verdad Me caen bien Obviamente a los tiburones Pero no me gusta cómo manejan a los tiburones Soy de Veracruz No sé, te debería ir a los tiburones El Cruz Azul me cae bien Pero creo que iba a sufrir mucho, ¿no? Entonces no sé, no sé ¿Qué otras preguntas? Abraham, ¿qué te parece? Si yo soy la pendeja para hablar Tú eres el pendejo Porque estás perdiendo tu tiempo ¿Por qué no te sale? Te pones algo mucho más interesante Que escuchar hablar a una pendeja Ok Ok Ok, ya no me voy a enojar Paciencia, Jimena Usted ya me cansé horrible ¿Tienes tatuajes? Dice Dani Tengo muchos tatuajes Bueno, no tengo tantos O sea, sí tengo muchos Sí tengo, pero no son tan grandes Entonces a veces no se nota que tengo tatuajes El momento más extraño que has pasado en el programa Muchos Espérenme Espérenme Yo me cansé de cargar este celular ¡Auch! Me senté en un perro Me cansé horrible Eres No pareces chivista ¿Cómo no? Nací siendo chiva ¿Cómo no voy a parecer chiva? ¿Vendrías este fin de semana a Roma? No No lo tengo planeado No lo tengo pensado Oigan, este fin de semana Oigan, este fin de semana de hecho Es el Comic Con Aquí en la Ciudad de México En el World Trade Center Digo, yo voy a estar ahí No trabajo en algún stand Nada Pero sí voy a estar ahí Porque viene Ahí va a haber un stand de WWE De hecho, viene Jeff Hardy Para todos los fanáticos de Jeff Hardy Que lo quieran conocer Porque se va a estar tomando fotos Y lo van a poder conocer Va a dar entrevistas Entonces va a estar bien padre Yo voy a estar ahí un rato Obviamente con WWE Con él Y lo vamos a entrevistar Entonces Bueno, pues quien quiera Les paso el dato Va a ser el sábado En el World Trade Center ¿Qué más? Dice Roberto Es que algunos me escuchan Y otros no Ya me di cuenta Dice que Que a veces me ven en el royal Y que no Y que me bajo el pelo Para no dar fotos No, pues no, no es eso O sea, como que A veces sí es súper complicado Como Como recibir tantas cosas Que te dicen O sea, es súper bonito Cuando te dicen cosas bonitas Cuando Cuando hay gente chida Pero también hay gente mala Y hay gente que La verdad Te dice cosas feas Te amenazan Y vivir como bajo eso Pues ya ibas con un temor En la vida Entonces sí trato como En la vida De ser como Muy bajo perfil De vestirme como O sea, no estoy diciendo Que sea yo Ultra famosa Pero sí Trato de ser muy bajo perfil De no salir mucho Y de cuando salgo Pues sí No ir como aparentando Ay mira Sale en la tele Porque la verdad Sí, me da miedo Porque estoy bien miedosa Además Hoy ganan las chivas Y los Dodgers Oigan, por cierto Ahorita yo estoy viendo Smackdown Y el juego de los Dodgers Contra los Astros Este es el sexto juego De la serie mundial Yo La verdad Me encantaría Que ganaran los Dodgers Porque Los Ángeles Es una ciudad Que me gusta mucho Que la quiero mucho Que tengo muchos amigos En Los Ángeles Y me gustaría Que ganaran Pero También creo que hoy La tienen muy complicada Con Berlander Es uno de los mejores Pictures que hemos visto En esta En esta temporada Y en la temporada Entonces A ver qué pasa Hoy se podrían poner Los Astros O podrían llegar mañana Se rumora también Que mañana Que si llegaban Al juego 7 Podría entrar Kershaw Pero Kershaw Dio un juego El domingo Muy mal Entonces pues no sé A ver qué pasa ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando vienes a Mérida Pronto Acabo de ver una foto Creo que es en Mérida De una playa Que es como rosa Se ve que está bien padre ¿Qué género de música te gusta? Dice Dani Me gusta El reggaetón Mucho Me gusta la música banda Me gusta el hip hop Y Ya ¿Cuál es la capital de Chiapas? Tuxtla ¿No? No me hagan esas preguntas Esto si no Es Tuxtla Y si no Díganme Tira esos audífonos Que no escucho nada A ver Si me los quito Oyen mejor Ya perdí la cajita ¿Ya ven? Ya la perdí O sea ya Mi perro se la comió Ya Salió Me oyen mejor sin audífonos Que el bullying Que me hacen Es que Siento que el bullying No me lo hacen a mí Se lo hacen a ellos mismos O sea Creen que por decirme Ay acabo de ver una foto tuya Y estabas bien flaca Y bien fea O sea A ver señores Si tu enseñas una foto De cualquiera de ustedes De cualquier persona Hace 15 años Cuando tenías 16, 17 años Y ya pasaron 20 O 15 O lo que sea Te ves diferente Todo te cambia A todos nos cambia el cuerpo A todos nos cambia todo O sea Por Dios Es una estupidez Es una pendejada Ahora Su percepción A cada quien O sea